En este lugar, siento el poder de tu majestad. En este lugar, siento el poder de tu majestad. En este lugar, siento el poder de tu majestad. En este lugar, siento el poder de tu majestad. En este lugar, siento el poder de tu majestad. En este lugar, siento el poder de tu majestad. ¡Aleluya! 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 para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Dios manda lluvia, derrame tu Espíritu, en el día hoy tu fuego, sana mi serenidad, restáucame, Señor, Dios manda lluvia, derrame tu Espíritu, en el día hoy tu fuego, sana mi serenidad, restáucame, Señor, manda lluvia, derrame tu Espíritu, en el día hoy tu fuego, sana mi serenidad, restáucame tu Espíritu, en el día hoy tu fuego, sana mi serenidad, restáucame, Señor, Dios, sana mi serenidad, restáucame tu Espíritu, en el día hoy tu fuego, sana mi serenidad, restáucame, Señor, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, música, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Dios, el Espíritu, muévete en mí, Tocá mi mente en mi corazón, llena mi vida de tu amor, desde mi Dios en el Espíritu muere. Gracias Señor amado, gloria a su nombre, gloria al Espíritu Santo. Yo les bendiga hermanos, el testimonio verdad, es más hermoso, el testimonio para mí, como tenemos tiempo verdad, no estamos como en el teléfono, el testimonio hermanos para mí es que, hermana Tutti sabe mi vida, pero yo creo que muchos no me conocen, el Señor a mí me sacó de las calles, bendito Dios no haciendo malas cosas verdad. Pero si, vengo de allí, y por eso yo no miro de menos a nadie, porque el Señor me levantó de lo más profundo del suelo, y no soy de mi vida hermanos, simplemente vengo a dar la honra y la gloria a Dios, que por él lo que he obtenido es por gracia y misericordia de mi Padre, el Espíritu Santo. Entonces, un testimonio de que Él me llevó para Estados Unidos, sí, dejé a mis hijos, he sufrido por perder a mis hijos, porque los hijos no tienen una cosa y pierden la otra. Porque así lo hice de Dios. Si tenemos los materiales, perdemos el amor de nuestros hijos, aunque ellos no entiendan que nosotros hemos ido a luchar por ellos, verdad, por darles una mejor vida, pero eso ellos no lo entienden. Pero ahí hay un Dios, que es un día, que va a aclarar esa mente, y va a entender, verdad. Así es. Pues yo me fui como tres veces para Estados Unidos, a la tercera vez yo pasé. He tenido enfermedades en Estados Unidos que muchas hermanas han llorado por mí. Este, tuve depresión, corté mis venas, fui a parar a un hospital, porque cuando el demonio se quiere agarrar a una persona, el demonio es feroz, eficaz, cuando nosotros no estamos agarrados de las manos de Dios, cuando nos hemos alejado de Dios, verdad. Entonces, eso trató el enemigo conmigo, pero Dios me rescató de esa cama también. ¡Gloria a Dios! Dios me rescató de a punto de darme el leucemia, que muchas veces, hermana Tuti, te dio oración, porque yo me caía de la debilidad que tenía, pero el Señor también me restauró de Dios. La vez pasada que vine de hermana Hilda, que oramos en su casa, el Señor me restauró mi estómago. ¡Gloria a Dios! Porque yo todo lo que comía lo vomitaba. Después, los hermanos oraron donde el hermano Tuti, el Señor me restauró de mi, de, ¿cómo se dice? ¿De la tiroides? De la tiroides. También ahí estuvo mi Padre Celestial conmigo. ¿Cómo yo no voy a estar agradecida con Él? Amén. Si Él es el que me lo ha dado todo. Amén. No me dio un Padre Terrenal, no me dio una Madre Terrenal, porque solo me estuvo, me dio a luz. No me dio nada de eso, pero Él nunca me soltó de su mano, porque yo ya estaba escogida por Él. ¡Bendito Dios! Y así están escogidos mis hijos, mis nietos. Amén. Mi nuera, están escogidos. Solo tienen que poner atención a la voz de nuestro Padre Celestial, porque Él sí hace el llamado. Amén. Pero nosotros estamos tan ocupados que no le ponemos atención a nuestro Padre Celestial. Pues un día yo le dije a Tuti, Tuti, yo que me quiero comprar una casa, porque yo tengo una casa en el Mora, pero es viejita. Pero yo, a nomás llegar a los dos años yo tenía esa casa, porque ese era mi propósito. Tener un pedacito de tierra donde nadie sacara a mis hijos ni me sacara a mí, ¿verdad? Entonces me dijo Tuti, ¿y para qué querés casa si aquí tenés la mía? Tú siempre vienes aquí, sos bien recibida. Aquí podés estar. Y yo le dije, sí, Tuti, yo la agradezco, porque como ustedes nos conocen, somos hermanas más de 40 años, ¿verdad? Y para mí es mi hermana, no solo el Cristo, sino que como el sangre, que siempre la presento así, delante de toda la gente. Que es mi hermana, ¿verdad? Y la que me está grabando también es mi hermana, de ella sí es de sangre, ¿verdad? Pero miren que Dios ha sido tan bueno. Y yo le dije a Tuti, yo quiero una casa. Ay, Mirta, no te metas en lío. El esposo me dijo, Mirta, no va a poder. Porque poder nunca podía yo. Entonces, pero mire, Dios es tan bueno, que siempre me ha dejado de su mano. Y he sido trabajadora, ¿verdad? Porque sin trabajar no se obtiene nada. Así es. Pero he sido trabajadora, luchadora, he tenido hasta cinco trabajos en Estados Unidos. Y quizás por eso hoy estoy así, como estoy enferma. Pero ahorra para la gloria del Señor. Porque el sano es poquito el que lleva sano, ¿verdad? Casi todos nos vamos de algo. Así que yo no reniego por eso. Ajá. Pero bueno, hermano, yo vine a ver una casa. Sin dinero, hermanas. Fui a ver una casa donde vive Josué, donde vivía Josué, el hijo de Tuti. Y me daban una casa a comprar el derecho. Entonces me dijo el Señor, tres mil quinientos, me dijo. Ah, yo la vi y la vio Don Carlos, la vio Tuti. Y me dice, está bonita y con el derecho. ¿Y cuánto vale? Y la letra me quedaba allá, ni me acuerdo de cuánto. Pero el Señor no tenía esa casa para mí. Y yo dije, ¿cómo hago para agarrar esta casa? Tengo una amiga tan buena que es de Ecuador. Y la llamé. Y le digo, amiga, fíjese. Lo que usted quiera, Mirta. ¿Cuánto necesita? Y yo para quedarme con algo, vale, de cinco mil dólares. Le dije, ¿no? A mañana están los cinco mil dólares en sus manos, Mirta. Miren cómo es Dios. Vine donde el Señor. Y ya cuando estábamos con Tuti haciendo el trato, dijo que quería cuatro mil quinientos. ¿Verdad, Tuti? Y me dice, Tuti, no, Mirta, ya se subió. Ya no, me dice, mejor no lo agarré, no te conviene. Va, pues está bien, me digo. Pues no me quedé con las ganas porque yo no quería desperdiciar ese dinero que me habían prestado. Porque era prestado, hermano. Y vine con mi esposa y dimos la vuelta y fui a ver una casa más abajo que solo tenía dos cuartos. Y entonces a mí me gustó y a mi esposa nos gustó. Pero andábamos sin cinco, ¿eh? Dele, quita. Entonces me dice, el Señor que venga, que sea con cien dólares, niña Mirta, la puede apartar. Mañana vengo. Le dije, yo es que no ando el dinero aquí. ¿Está segura? Sí, apártenmela. Pero como si uno no da el dinero, no la apárteme. Me la ganaron también los otros que habían entrado antes a verla. Entonces me dice, me dice el Señor, niña Mirta, tengo otra casita más grande, ¿no? Ah, me enseña, más cara, pero más grande. Ah, enséñame, le dije. Vinimos a ver esa y nos gustó. Entonces me dice, ah, no, aquí tengo los cien pesos. Le dije, yo mañana vengo por lo demás que tengo que hacer. Bueno, para no alcanzar eso, llevo ya 16 años pagando esa cuenta, que es para 20 esta casa. Pero si ustedes se acuerdan, un día les dije que necesitaba sabiduría. ¿Se acuerdan, hermano? Que estábamos en el culto y les dije, necesito sabiduría. ¿Sabiduría por qué? Porque yo tenía un dinero retenido en el banco, con mi esposo, que eran 15 mil dólares. Y yo le dije a mi esposo, el Señor me dijo, por eso yo les pedí sabiduría, porque yo sentí que me habló al oído y me dice, ¿qué tienes ese dinero dormido? Y yo, en eso sí, yo le he hecho caso a mi Señor, siempre que Él me habla. ¿Qué tienes ese dinero dormido? Mejor paga tu casa y te quitas ese peso. Ah, pues dije yo, y yo empecé, llamé a mis hijos, ¿verdad? Y le dije, mira, hijo, no les estoy pidiendo permiso, solo les estoy pidiendo como que me con...